¿Qué tal amigos? Soy Rigoberto Rodríguez, estudiante de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá en la especialidad de Jazz. Hoy voy a mostrarles una coreografía de 32 tiempos, de un estilo así funky, Jazz funky y les voy a explicar los primeros ocho tiempos. Empezamos, empezamos, paso al frente con el Direction, Step Forward, va el brazo izquierdo contrario, van las palmas y las muñecas hacia arriba. Este es el segundo paso, en el tercero cambio la cabeza, cambio el brazo y en el cuarto hago lo mismo, hacer la dirección contraria. Ahí voy a hacer dos saltos, uno a la derecha, uno a la izquierda, con los brazos hacia la dirección, no estoy saltando. Entonces, un salto allá, abro el brazo, extiendo totalmente el brazo, cruzo el brazo al frente, pierna atrás y voy a hacer un giro completo. Vamos por la coreografía. En cinco, seis, siete, ocho. Cinco, seis, cinco, seis, siete y. Cinco, seis, siete, ocho. Cinco, seis, ocho. Cinco, seis, ocho. Cuatro, seis, ocho. Gracias por ver el video.